Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, veníamos hablando de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y damos paso y bienvenida a Lorena Bastiol de Abuelas de Plaza de Mayo. Y qué conexidad, porque realmente si alguien ha luchado por uno de los derechos más importantes de las niñas, han sido las abuelas de Plaza de Mayo, recuperando un concepto y una profundidad del derecho a la identidad, que incluso se plasmó en tratados internacionales, algo impensado para estas mujeres comunes de vida cotidiana, muchas de ellas terminar siendo lideresas y referentes a nivel internacional del derecho internacional público, de que se consagrara el derecho a la identidad en los tratados internacionales, pero lo grave es que muchas de ellas ya son muy mayores, siguen en esta lucha agarridas cotidianamente, todos los días haciendo su tarea, pero todavía quedan muchos, muchos nietos, nietas por encontrar. Entonces queremos hablar con Lorena para que nos cuente un poco cómo es esta nueva embestida que tenemos que hacer todos y todas los ciudadanos y ciudadanas para que las abuelas cumplan su cometido y puedan realmente tener la tranquilidad de estar en sus últimos años en paz con su misión. Muchas gracias Lorena por acompañarnos, contanos un poquito, ¿cómo llegaste vos abuela? ¿Cuál es tu rol? Bien, bueno, en realidad primero llega mi familia, ¿me escuchan bien? Sí, claro. Ah, perfecto. Bueno, la desaparición de mis padres es lo que provoca justamente que mi abuela llegue a la casa de las abuelas. Ella en ese andar que empezaron todas las madres buscando a sus hijos desaparecidos, se fue encontrando con otras mujeres que también tenían que buscar a sus nietos y nietas por nacer, pero también que habían desaparecido con sus hijos. Entonces ellas son las que de alguna manera le ordenan a mi abuela la búsqueda, ¿no? De presentar papeles por acá, en nuestro caso mi papá además era italiano, entonces bueno, hacer el reclamo dentro de la Embajada de Italia, una serie de documentación que son como las necesarias para encarar esta búsqueda. También nosotras, bueno, yo tengo una hermana mayor, somos dos, las que quedamos al cuidado de nuestros abuelos maternos, cuando mi papá y mi mamá desaparecen el 31 de agosto de 77, mi mamá con un embarazo de seis meses, y a ese bebé es al que buscamos, del cual no sabemos si es nena o nene, porque no tenemos al día de hoy ningún testimonio del parto. Mi abuela hace todo el recorrido de los primeros años de la institución, nosotras junto con el resto de la familia, tanto paterna como materna, en el 86, 87, incorporamos nuestra muestra de sangre, a lo que abuela se estaba como inaugurando, que es el Banco Nacional de Datos Genéticos, luego hacer esa tarea de poder, de pedirle a los científicos que inventen el método para que aún cuando una generación estaba faltando, se pueda identificar con la sangre de las abuelas y los abuelos a esos bebés que iban a nacer. Bueno, todo ese recorrido junto a la institución nosotros lo fuimos haciendo justamente por esta cercanía de mi abuela. Pero en el año 2000, aproximadamente, 99-2000, mi abuelo enferma, se enferma con bastantes complicaciones, y requería la atención diaria de mi abuela en la casa. O sea, ya mi abuela no podía ocuparse de otras cosas más que estar en la casa con mi abuela. Y un poco ahí se dio naturalmente esa cosa del paso del mando o el paso de la aposta. Y ahí es cuando con mi hermana decidimos acercarnos a la institución y ponernos como a servicio de lo que sea necesario. Nosotros comenzamos en el 2001 aproximadamente a colaborar en lo que es el Archivo Biográfico de Abuelas, que era un proyecto que, por suerte, que se pensó en ese momento y se pensó a raíz del fallecimiento de un abuelo y en darnos cuenta en ese momento de que si los nietos tardaban en aparecer, tardaban en ser restituidos, no iban a tener la voz de sus abuelos contándoles la historia de los padres, que es la voz que abarcaba desde nacimiento hasta la desaparición. Entonces, se comenzaron en el año 2000, 2001, bueno, hasta el día de hoy se siguen haciendo entrevistas a los familiares donde nos van contando sobre esos padres desaparecidos. Mi incorporación de abuelas fue en ese momento, yo después pasé a trabajar un poco en el Archivo y otro poco en la Administración, hasta que, bueno, en el 2008 se da en la institución también otro momento, otro hito, por ahí de todos los que tienen la institución, que tiene que ver con que las abuelas también se empiezan a dar cuenta que el estatuto que ellas habían escrito en los años 80 solamente hablaba de que podían integrar la Comisión Directiva abuelas, pero habíamos llegado al 2008 con faltante de abuelas. Entonces, lo modificaron para que nosotros, los que éramos hermanos que buscábamos y los que eran nietos que ya habían restituido su identidad, pudieran integrar la Comisión en reemplazo de nuestras propias abuelas. Es así que yo en el 2016 me ingreso a la Comisión Directiva como vocal, es un súper orgullo, la verdad, esa situación. Sí, pero es triste porque tiene que ver con eso, con que nos están faltando las abuelas para que ocupen esos espacios. Me gustaría que me os cuentes cuántas abuelas que son miembros de la institución están vivas, más allá de que estén más activas o menos activas. ¿Cuántas quedan vivas? Y vivas yo creo que estarán quedando, o sea, nosotros nos faltan por restituir 300 nietos y nietas, más aproximadamente, de las cuales yo creo que, no sé, en todo el país estaremos hablando de unas 80, 80 abuelas, abuelos vivos. Y de estas que están vivas, ¿cuántas no encontraron todavía sus nietos? Y la mayoría de ellas son menos las que sí encontraron, porque, bueno, de hecho, las que integran la Comisión Directiva son todas abuelas que encontraron, solo Leda Barreiro y Sonia Torres. Leda que es de Mar del Plata y Sonia que es de Córdoba son las que faltan por encontrar, pero el resto de las que integraban o integran sí ya han encontrado a sus nietos. Contame, decime lo siguiente. Entonces, ¿estamos buscando a hombres y mujeres que tienen aproximadamente 40 años, que calculamos que nacieron entre qué fecha y qué fecha, y hoy tendrán hijos, dónde vivirán, en qué lugares podemos suponer que están? Bien, nosotros la búsqueda que hacemos son personas que hayan nacido entre el año 75 y el año 80, porque son esas las familias que tenemos en el Banco Nacional de Datos Genéticos que están buscando. Obviamente que siempre nos extendemos un poquito entre el 74 y el 83, la búsqueda es un poco más amplia, porque, bueno, puede suceder esta cuestión de que los hayan anotado un poco después de la fecha verdadera del nacimiento. Sí, es cierto que, o sea, estamos hablando de ya personas entre 45 y 40 años, es posible que tengan hijas, hijos, y así como, bueno, las abuelas en su momento fueron a las aulas de las escuelas primarias, secundarias, terciarias, universitarias, universitarias, perdón, hoy en día nos toca a nosotros volver a hacer ese recorrido, porque en esas aulas pueden estar nuestros sobrines, ¿no? Los hijos de nuestros posibles hermanes están hoy en las aulas. Entonces volvemos a hablarle a los chicos y a las chicas, porque desde ahí creemos que es necesario que a partir de lo que uno pueda como plantar una semillita de duda, esa semillita puede llegar a la casa, al hogar, a la mesa de la cena, y ser el puntapié inicial de una conversación que puedan tener en familia, desde donde un niño o niña le pregunta a su padre si sabe quién es, ¿no? Si tiene fotos de siendo bebé, si tiene fotos de esa mujer que fue su madre y estando embarazada, bueno, como pequeños interrogantes que pueden ser disparadores para esa duda que tal vez está dormida, porque no es fácil, ¿no? Obviamente toda esta situación. Yo me preguntaba también en tu caso particular, digamos, vos y tu hermana y tu abuela, ¿siguieron alguna pista? ¿Dónde suponen que nació tu hermano o hermana? ¿Tienen idea de dónde nació? ¿Sabés? ¿Identificaron? Sí, nosotros sabemos que a mis padres se los llevaron a Campo de Mayo, entonces lo que sabemos es que Campo de Mayo sí tenía un espacio preparado para recibir a los bebés, que estaba, era un área que le decían el área de epidemiología, dentro del juicio de las abuelas, hubo todo un diagrama de médicos, enfermeras y monjas, porque ahí también participaba el movimiento familiar cristiano, en el cual se encargaban de asistir a la detenida en el parto y luego robarle ese bebé y entregarlo, ¿no? Entonces, de los nietos y nietas que ya recuperaron su identidad y que pertenecen a ese centro clandestino, podemos ver como esta operatoria que se repite por lo menos en tres casos de niñas, donde interviene el movimiento familiar cristiano y otros casos en quien firma el movimiento, él ya estuvo preso, ya cumplió su condena justamente por eso y además estuvo preso porque se quedó con un bebé de esos. O sea, además de haber entregado otros, uno de esos se lo quedó él. Y cuando las abuelas lo supieron y le pidieron a la justicia que lo cite por esta causa, él se jugó con toda la familia a Paraguay. ¿Y ahora está en Paraguay? No, ya por suerte, después de muchos años y de mucha lucha de abuelas, él pudo ser extraditado y su hijo, o sea, el bebé que se había apropiado, se analizó y coincidió con una de las desaparecidas y uno de los casos que estábamos buscando. O sea, que ese joven ya recuperó su identidad y ese médico, médico así como millones de comillas, ya cumplió su condena. Hoy en día está en su domicilio, pero bueno, por esta cuestión de la justicia, de que después de tantos años, primero que los apropiadores no tienen una condena que nosotros consideraríamos justa, ¿no? Porque vos te robás un bebé, lo mantenés durante más de 20 años con su identidad falseada y cuando llega el momento del juicio le dan 5 años. 5 años de condena. 5 años. 5 años, 8 años, no es nada. Entonces... Robar un bebé 5 años, terrible. Sí, es tremendo. Y de hecho también peleamos muchísimo porque nos ha pasado que a las apropiadoras le quitan un poco de responsabilidad y le dan mucho menos años. Y vos sabés que en un matrimonio cuando uno toma decisiones, la toma en conjunto. Sí, habría que hablar de discriminación inclusive. Bueno, yo lo que te pregunto es lo siguiente, si vos tuvieras que darle un mensaje a esos niños, adolescentes que pueden tener un papá o una mamá de 40 a 45 años, ¿qué les dirías? Y si tuvieras que hablarle a esos adultos hoy de 40 a 45 años nacidos en Argentina en esos años, ¿qué les dirías? Bien, a esos adolescentes yo les diría que lo que ha pasado en la dictadura y que para ellos puede sonar como algo antiguo, algo viejo, en realidad sigue teniendo hoy repercusión en todas nuestras vidas. Así como posiblemente sus padres o sus madres tengan su identidad robada y cambiada, ellos también están sufriendo ese mismo robo de identidad. Entonces, el consejo es justamente que se acerquen a hablar, primero que lo hablen en casa, porque en realidad nosotros no podemos recibir a menores con estas cuestiones o con este tipo de denuncias, pero sí que los charlen en casa con sus padres y que luego esos padres o madres puedan acercarse a abuelas. En el caso de quienes hoy tienen mi edad, porque yo estoy a punto de cumplir 44, tenía 11 meses cuando se llevaron a mi mamá, o sea, yo me iba a llevar un año y piquito con ese bebé por nacer. Obviamente que es muy difícil, muy dura toda esta situación, pero la experiencia y cada uno de ellos ha decidido si seguía conservando relaciones, vínculos con las fuerzas en ese momento. Nosotros no opinamos si cada nieto o nieta decide seguir vinculado a esa familia que lo crió. Pero simplemente, lo que sí, en lo que sí trabajamos con su familia, es la más armónica y amorosa. Bueno, son muchos años de búsqueda, muchos años esperando, una silla vacía. Escalofriante, por un lado pensar en todo lo que estás contando y por el otro lado se nos eriza la piel de ponernos también en tu propio lugar y en el tuyo y peor aún en el de las abuelas, ¿no? Con todo este recorrido y su edad, donde la sensibilidad y, bueno, ver que estás más cerca del final y no haber logrado encontrar a tu nieto o a tu nieta es algo muy, muy, muy duro. Así que, bueno, cuenten con nosotras y nosotros vamos a estar acá desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, desde Radio Sónica, con gran compromiso y, bueno, vamos a intentar de las distintas maneras posibles llevar adelante esta voz de las abuelas. Lo vamos a proponer a los otros programas de la radio también para que, si ustedes también tienen los micros estos que va a haber de Fomeca o spots radiales, que nos los den, que nos comprometemos a pasarlos de todas formas en todos los horarios posibles. Esta es una radio muy solidaria y muy comprometida y esta es una causa sumamente importante, así que lo vamos a hacer. Te agradecemos muchísimo, Lorena Batistiol, ahora lo dije. Batistiol, sí. Y dale un beso y un abrazo muy grande a todas las abuelas de nuestra parte. Nos estaremos viendo y espero que podamos ayudar, aunque sea un granito de arena, un mensaje en la botella en el océano que llegue a destino y, sobre todo, en lo personal, que vos puedas encontrar a tu hermano o a tu hermana, ¿no? Porque también es muy fuerte lo personal. Así que un beso enorme. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Solamente quiero decir que nuestra vicepresidenta, Rosa Roy Simblit, en cinco días está cumpliendo 101 años. O sea, son eternas. Las abuelas son eternas y están haciendo todo lo posible por quedarse en este mundo justamente para terminar de encontrar a todos los nietos y nietas que nos faltan. Así que, gracias por la solidaridad. Un mail, un mail o una... Sí, la página de abuelas es www.abuelas.org.ar y los mails son dudas arroba abuelas.org.ar para quien tiene alguna duda justamente. Y si no, quien tiene un dato y lo quiere acercar es denuncias arroba abuelas punto rg punto ar. Gracias millones, Lorena. Bueno, y a vos, entre 40 y 45 años, te estamos buscando. Sí, más información en la página de abuelas. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Seguimos con más Café con Luberti. Saben dónde están, van apareciendo, saben dónde van. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.